¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! can 3d español o pixel can 3d mexicanos ahí los invito a jugar un grosero el armor ah ah que dice si vencido si vencido a mí le ponemos nos vencamos nosotros no sabe que dicen ok para los que no tengan esta arma es ahorita de las mejores con un tiro a los los mata es ahorita cualquier server que entre si miren a alguien con esta arma pobres de ustedes solo es de un tiro no importa que tengan full armor hay que aprovecharlo ahorita que está que está matando bastante para que agarre muchas coins y gemas por cierto no tienen gemas vamos como quisiera sacarle una foto a una gema pero luego me la ganan yo no le voy a sacar fotos si se tiran una gema ok tienen gemas ok vamos a hacer otra partida pero también es el caja eso es bueno de las últimas actualizaciones que puedes unirte en servers privados con niveles diferentes y diferentes dispositivos también wow he dicho que tiene bastante buena puntería este niño se sabe de esas armas o si mira lo está usando oh 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 y también para decirles voy a aprovechar este momento para decirles que los del clan mortal squad son libres pueden elegir otro clan ya que la tablet del chico que los agregaba ya no prendió son muchas gracias por unirse a este clan ahora son libres pueden elegir otro clan yo ahorita estoy en este nada más que el chico no puede agregar tampoco por eso por eso también no los he invitado pero bueno aquí está este pro vamos 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 ahí está son los que sea nivel bajo cumples esta arma si requiere de buena puntería pero pues nada más disparando si miran con un tiro y ya está no importa que tengan full armor es muy buena arma y es de coins hagan las misiones a veces unas misiones están bastante fáciles unas no y abra los regalos ya que es cada tres horas así se pueden poner alarma y también yo hago mucho falta poco ahí está este chico tiene buena pinchería no 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 hola amigo hola victoria bueno un saludo para martín papi chulo para alex para pantera negra para slain para pro y para los del grupo pixelventry de español y pixel